En el video de hoy jugaremos Minecraft pero en un bloque de Lego La dragona de Lego quiere destruir todos los Legos del mundo Y nuestra misión será evitarlo Rompiendo este bloque obtendremos nuevos y épicos objetos de Lego Como dinosaurios, coches, naves, espadas e incluso nos convertiremos en Lego Ahora les tengo un reto Deja tu like y si llegan a 100.000 likes pronto subiré Lego Fortnite al canal También comenta la palabra Lego y obvio suscríbete para llegar a los 10 millones este año Bienvenidos Chicos, el día de hoy los he traído una sorpresota Muy bonita la verdad Es de Lego, estamos en un OneBlock Y tenemos una fábrica de Lego gigante allá atrás ¿Puedo hacer nuestros Legos hermano? Sí, vamos a construir muchas cosas con Lego hoy Bueno, eso creo, supongo Qué bonito Y nosotros también nos vamos a hacer de Lego Yo espero Chicos, llegó el momento de dar el primer golpe al Bunny Vale, vamos a romper el primer bloque Oh, qué rico ¿Amenaza detectada? Debe ser el Danny ¿Me puedes dar eso que soltó? No, la amenaza eres tú porque nos vas a tumbar Ya, así soy Hola amigos, ¿cómo estás? No, para qué... Gracias, ya lo agarré Manual de construcción Ah, ya vieron que arriba dice progreso del bloque Uno de 10.000 Ah, no son 100.000 Son un monstruo Sin mí, no, hombre Pues así mejor no Creo que tenemos que romper 100.000 veces este bloque A ver, aguanta Dice Manual de construcción Lego Clic derecho para usar ¿Eres un constructor nuevo? Esta guía te ayudará con todo ¿What? Oh, espérate Se escucha como que vas construyendo, güey Mira, úsalo, úsalo, úsalo Toma, Dani Vas construyendo suelo, güey Me siento como Fortnite Muchas veces, a ver Oye, pero esto está chévere Mira, se escucha bien chido Me encanta el sonidito, hermanos No, no, que sí Pero con esto podemos construir literal Hacia la isla luego, luego, güey Hacia la fábrica de chocolate A la fábrica de Willy Wonka ¿Será que si llegamos hasta allá? Me encanta el sonidito Me imagino como un montón de bichitos en mi oído Metiéndose así Somos bienvenidos No sé Buenas, ¿cómo andamos? Oye, ¿ya viste por abajo los bloques? Tienen el cosito de los legos, güey Ay, sí, es cierto Ay, cuando pisas estos bloques también suena Estoy como tiki, 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 tiki Vale, ¿y esto? ¿Puedo romper esto? ¡Ah! Ay, yo quiero Creo que no No puedes romper mi pegamento débil Pronto tendré mi pegamento indestructible Y no puedas romper nada Hay un jefe de Lego, hermano Creo que es malvado No, man ¿Cómo? Sí, sí, sí Creo que tenemos que descubrir la manera de romper su pegamento débil Pero si es débil A ver, a ver Escúpanle Lo sé Pero creo que tenemos que A lo mejor hay que romper más bloques para llegar aquí, ¿no? Para poder acceder Hay un creeper ahí Hay un árbol de Lego, hermano Está bonito Yo creo que aquí tendríamos que ir a romper más el bloque que tenemos acá, ¿no? Progreso del bloque Uno de cien mil Avanza más Dos de cien mil, hermano Toma un bloque Somos empresarios Hermano, mira lo que me acaban de dar Una pistola Nerf de Lego Para ti Y ya, para ti no hay No es cierto, toma Pistola de piezas de Lego Disparo una pieza de Lego que duele más que pisar un Lego Ojo ¡Oh! ¡Me dolió más que pisar un Lego! ¡Es cierto! Está maciza ¿Puedo romper el bloque del centro? ¡Ah! ¡Es indestructible, güey! ¡Ah! ¡No va a crecer! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Aguanta, repare! ¡Es un maestro de reparación! ¡Ah, no! ¡El maestro bloqueo! A ver, entonces hay que seguir rompiendo, supongo ¡Uh! ¡Várate, me gusta esto! ¡Un bloquecito rosa! Pongo este bloquecito Deberíamos hacer una casita de Lego Podría estar bonito ¡Vale, sácate, sácate! ¡Deja mis bloques! ¡Otro bloque, tranquilo! Ahí tienes, vale Sigamos rompiendo A ver si nos da algo Bloquecitos de Lego Vale, todo bonito ¡Eh, espérate! Me di otra cosa ¿Qué es esto? Ah, es polvo de redstone, güey Pero se ve así ¡Aguacala! Es como un mini bloque, güey Mira, aquí tienen bloques para ir decorando Haciéndose una casita o algo ¿Y si hacemos un castillo? No, prefiero quedarme con lo de allá A ver, rompemos ¡Eh! Mejora, separa pegamento nivel 1 ¡Eh! Creo que ya podemos entrar entonces a la base, ¿no? Hay que escupirle Pero yo quiero seguir rompiendo, hermano A que nos den más ítems ¡Eh, un cobre! ¡Eh! A verlo Es como que es un cobre de Lego Ah, funciona como un cofre normal, sí ¡Nada, tiene nada! Es verdad ¿No tenemos madera, Pancracio, para hacer una mesa de crafteo? No, ojalá ¿Esto no es madera? No, esto no es madera No ¡Chale! A ver, sigo rompiendo A ver si nos dan madera, güey Ni modo Me dieron más bloques de redstone ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Ah, what the fuck! ¡Qué asco! Ya, listo Pero no vimos el celular de Lego ¡No, pero me salió esto! ¡Mira, hermano! Mi mollete oficial de Lego ¿Y eso qué es? No sé ¿Qué, what the fuck? No hace nada, creo Solo, solo existe A ver, úsalo, úsalo A ver, utilízalo ¿Qué dice? A ver, un nuevo juguete de acción Solo dice eso Creo que no es para nada Como yo en la vida Próximamente en la tienda Próximamente ¡Es muy bien! Pues lo voy a dejar aquí en mi otra mano Para que me acompañe todo el video, hermano ¿Cómo lo llamamos? Es muy precioso Yo creo que hay que ponerle un nombre Silvio Vale, perfecto Silblego O no sé No, se llama Silvio, hermano ¿Por qué? Vamos, Fancracio Ok, en teoría ya podemos romper Espérate, ¿eso está abierto? ¿Es una ventana? Ah, es una ventana, olvídalo En teoría ya podemos romper el pegamento, ¿no? Ah, mira, sí Ya puedo romper estos bloques Ya no nos empujan, güey Buenas tardes No, es que ya puedo romper pegamento Me escupí en las manos Buenas Buenos días Bajen las palancas Hay que hacer aquí ¿Eso es pasto? ¡Eh, Fancracio, madera! ¡Vadera para tu mesa de crafteo, princesa! Ay, por fin voy a ver una mesa de crafteo A verla, hazla A ver Acuérdame cuenta Que las antorchas son como redonditas también, ¿eh? A ver, ponla, ponla, ponla Ahí está Está como rara la parte de abajo, ¿no? Está como redondeada Me la llevo Ahora, hay que descubrir si hay algo importante que hacer por aquí Veo que hay unas palancas, a lo mejor A ver, abrir, abrir No, todas, todas Bájalas todas A ver, a ver Le damos No, algo tendremos que hacer, ¿eh? Ahora que lo pienso Y si mejor intentamos romper esto A lo mejor Así con la manita ya fue, hermano A chambearle, ¿sí? A menos que tenga Si tiene pegamento ¿Y si la exploto? ¡Pah! ¡No, es más inteligente que yo! Dice, ja, eres muy débil Este pegamento es nivel pegamento 2 Nivel 2 Ok, pues sí No, no se rompe, güey No se rompe ni con explosiones, güey Nivel 1 ¡A la madre! ¿Cómo se sigue nivel 2? Supongo que hay que seguir rompiendo Entonces sí, sí, poco a poco destruyendo A lo mejor hay secretos por aquí que lo hay que encontrar Espérate Adentro de los bloques no hay nada A ver No, aquí no hay nada, ¿eh? A lo mejor No sé Estaba viendo a ver si hay algo escondido Ah, no, no se puede Mira lo mismo ¿Qué sonó? Ay, no sé Pero allá fue en la base ¿Qué sonó, amigo? ¿En la base? Ya acaba de sonar Son un cuerno, güey Vale, espero que no haya nada Vamos al inicio, entonces Ok, pues nuestra única opción es seguir rompiendo, güey No sé hasta... ¿Qué es esto? ¿Opi? ¿Opi playtime? ¿Qué es eso? No sé, me dio esta madre Es una flor, creo Pero no tenemos tierra, ¿verdad? No la puedo poner en ningún lado Ahí está ¿Esto es tierra? La llevo ¿Qué es? Bueno, hay que seguir rompiendo, entonces ¡Ay! ¿What? Me ha acabado 300.000 bloques Sí, sí, sí Me ha acabado 300.000 cosas Ok Ah, instrucciones de construcción Recrea las instrucciones Sigue los planos para crear algo interesante Ojo, a ver, te lo doy a ti Acá tienes el tuyo, Pancracio Y me dio un montón de bloques exactitos para hacerlo, creo, ¿eh? Creo que... ¿Es un auto? No sé cómo es una máquina, ¿no? Es como un camioncito, ¿no? No sé, dice uno, dos... Pues intentemos hacerla, pues no sé Tú eres el maestro constructor aquí Ok, creo que quedó igual, ¿eh? No sé, la verdad Me parece mucho a la construcción esta Tengo un botón Lo voy a poner aquí ¿Aquí? Creo que quedó mal ¡Aquí está mal, hermano! ¡What the fuck! ¡Entramos en el nuevo! ¡No, por qué! Me parece que estaba muerto ¡Soy el mejor constructor del mundo, hermano! Debí estudiar arquitectura, güey O sea, todos los arquitectos del mundo me acaban de pelar ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? ¡Eh, mira, florecitas! Mira, son florecitas Ah, para eso son Las flores de... Ay, aquí hay otras flores de Lego, hermano ¿Qué pedo? No todos los bloques son de Lego igual, pero casi Pero hay aquí Una tele ¿Esto qué es? Está decoradito Me gusta la decoración que tiene, güey Sí, está bonito Mira, son botones rojos Oigan, pues en el piso 2 hay miel Y creo que ya no hay escaleras para subir Creo que no la construí tan bien como yo esperaba, ¿eh? ¿Saben qué, chicos? Tocó demolerla ¡Tocó demolerla! ¡Tocó demolerla! ¡Ay, cabrón! ¿Ahí está cómo? Mejora, se para de pegamento nivel 2 ¡Eh! Ahora podemos separar el pegamento de la siguiente puerta, güey ¡Eh! Espérate, estas madrelas podemos usar para subir, mira ¡Oh! ¡Tú mató! ¡Tú mató! ¡Tú mató! ¡No, no, 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 no! Bueno, hola ¿Qué acabamos de obtener? Toma, toma, te regalo eso No sé, muchas veces, pero No sé, bloques para construir Voy a romper un poquito ¡Ah, no, 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 no! Me voy a romper ¡Ahí está! ¡Estoy, estoy, 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 estoy ¡Ah, listo! Seguimos rompiendo ¡Eh, acabo de obtener otra cosa! Borrador de construcciones Lego ¡Ponme la mitad! Me dio solo dos, así que toma duro A ver ¿Qué derecho para spawnearlo? ¿Construye algo y no te gustó? Úsame, a ver ¡Ay, no! Yo me alejo Sí Esta madre se ve potente ¡Ah, la madre! ¡No, güey! Ah, 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 ok, todo bien Creo Espero que no ¿Sí? Ah, pero no estudié mi construcción Solo estudié los bloques que hemos puesto No sé qué está pasando, chicos Ah, se calmó, vale Está bien, está bien No, no la pongas, Pancras, peli Creo que no rompe eso, güey ¿O sí? No, ni idea Están spawneando bichos de Lego ahí arriba, güey Hay unos esqueletos y zombies Pero a ver ¿Sabes qué? Voy a romper un poquito más Nos da un objeto más Y nos vamos allá a romper la puerta esa de Lego La del pegamento Rompo, rompo, rompo ¡Eh! Me acaba de dar la mesa de crafteo, Pancrasio ¡Auch! ¡Eh, mira, mira! ¡What the fuck! El esqueleto, hermano Oh, bueno Vuelto Sí me acaba de dar la mesa de crafteo Me regaló dos Tú ya tienes una, supongo Eh, a lo mejor hay crafteos que no sabemos, ¿eh? A ver ¿Sí? Voy a escribir Lego ¡Hermano! ¡Casco de Lego! ¡Pantalones de Lego! ¿Y cómo tengo la pieza de Lego? ¿Cómo tengo estas piezas? Carro de Lego ¡Ay, ya! Pon tu muñeco ¿Mi muñeco? ¿Por qué? Sí, pon en la mitad ¿Ahí ponlo? Mi muñeco en la mitad ¿Ladrillos de Lego, hermano? ¿Y con cualquier bloque funciona? No, no, no Pero ahora sí, muñequito, güey No quería ese ser mi muñequito También Ah, mira, la pistola también se convierte en ladrillos de Lego, güey O sea que sacrifico la pistola Oh, no, pero ahorita no la quiero sacrificar Quiero hacer la armadura ¿Cómo hago la pieza de Lego? Vale, yo creo que deberíamos ir a ver la segunda puerta, ¿no? A lo mejor desbloqueamos algo importante Ahora que podemos romper allá Eso, eso Tú ve A ver, le voy a dar con la pistola, güey ¡Pah! ¡Eh, ahora sí podemos! ¡Ay, ahora sí! ¡Ya entramos! ¡Bienvenidos! ¿Y qué es esto? ¿Cale ya? No sé, hay como... No sé si tenemos que avanzar hasta el final para desbloquearlo, ¿no? ¿Esto se puede quitar ya? No sé No, no se puede ¿What the fuck? Creo que no podemos romper esto igual, ¿eh? ¿Alguien escuchó el... 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 Ah Creo que no deberíamos estar rompiendo eso Sí, yo creo que debe ser el pegamento nivel 3, ¿eh? El de esa pared ¿Cuál pared? La pared aquí enfrente ¡Eh, la de frente, la de frente! ¿Seguro? Sí, esa no la podemos romper, disparale ¡Ah, un niño! ¿What the fuck? Hola, niño, ¿cómo andamos? Es un niño Lego ¿Podemos romperlo? Mira, no puedo hablar Hoy sí lo puedo romper, pero no tiene nada en el centro ¿Por qué estamos abriendo un niño? No, no, no Ni modo, se murió ¡Purecito! Ey, Pancracio, sí funcionó tu removedor de... De construcciones de esta madre ¿Ya no está el edificio? ¡Ay, huevo! Sabía que ese era el bañil sí funcionaba ¿Cómo? Vale, yo creo que nuestra misión ahorita se va a romper hasta que nos den... ¿Eh? Ah, otra florecita Otra florecita para ti, princesa Deja de romper mi bloque, es mío Ahí está, perdón Asqueroso Tampoco hace el bloque, el cobro aquí que me estorba Ah, sí, bonito No, 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 me incomoda, güey Gracias Ahí guarden todos los bloques basura que tengan Yo tengo un montón, por cierto La mesa de crafteo sí la voy a dejar aquí Ah, ya teníamos otra acá Que estoy baboso Yo tengo una Estoy inmenso, déjame Voy a seguir rompiendo, hermano Creo que ya me alcanza para craftear algunas cosas, güey Voy a craftearme ahorita la armadura, ¿vale? Casco del... Ay, pero me voy a quedar sin piecitas, güey Será que... A ver, casco de Lego Y me... Ya no tengo para más Bueno, me salió, me salió, me salió la cabecita, hermano ¿Para qué te haces con seis? A ver, pásame Te podemos poner el bloque en la cabeza No, no me pongo el bloque en la cabeza, pa' gracia A ver, ponle, ponle uno, ponle A ver, con esto creo que me alcanza para el peto del... Eh, sí, tengo el peto del Lego, mira Ah, cómo me veo ¡No tengo piernas, hermano! Ni tus piernas Tranquilo, toma, te doy mis piezas Ok, con esto puedo hacerme... Ah, ya puedo hacer todo, vale A huevo Vale, entonces ya tengo con esto pantalones y botas Cómo me veo Está bien duro Está re duro Mira cómo pego Estoy raro, hermano Pero sexy Me gusta Vale, ahora toca romper más el bloque este del centro Para que consigamos cosas para ustedes Así que... A champearle Ah, Pancracio, seis piecitas de Lego para que tengas tu skin ¿Cómo vas, Dani? Chicos, me pasé pantalones, hermano Es que ya no me ha saltado más ¡Ah! ¿Qué es esto? No sé qué es esto Oigan, pues creo que no puede morir Ah, a lo mejor tengo que hacer una espada, espérate Ah, no tengo madera Pero, Pancra, tú sí tenías, ¿no? Ay, claro Ay, no, manchi Solo agarraste para las veces de crafteo Voy por la madera que estaba acá Y me voy a hacer una espada, güey Con la espada tampoco sirve, chicos Pero... ¿Qué tal si vemos los crafteos? A lo mejor hay algo, güey Removedor de bloques de Lego Te permite romper ciertos bloques Separa hasta las piezas de Lego unidas con pegamento Yo creo que debe ser eso, ¿no? Sí, debe estar pegado en el suelo el bicho este Ya, pero es que no tengo suficientes piezas A ver, voy a seguir rompiendo eso Yo tengo seis Pancracio, me siento extraño, hermano Seis piezas y necesito... Ah, con eso Mira, ya tengo esta madre Que parece una sierra ¡Mira el Daniel! ¡Mira el Daniel! ¡Mira el Daniel! ¡Mira el Daniel! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! Somos como Legos, de verdad No tienen cerebros, hermano No me sorprende Vale, a ver Removedor de bloques de Lego A ver, vamos a usar esto ¡Ah, mira, esto se ataca! ¡Uy! ¡Madre! ¡Oh! Me dio un huevo de cosas, güey ¿Solo son bloques? Creo que sí solo nos dio bloques, ¿eh? Oye, pero nuestra barra de arriba subió a 776 ¡Ay, todo eso! Nos dio un montón de niveles ¡Mate más monstruos! 777 ¡Qué rico! Llego rompiendo esta cosa Llegamos al 1000 Mira, eh, separa pegamento nivel 3 Y dice el jefe de Lego Moja, en 15 minutos Mi pegamento indestructible estará listo Y será imparable ¡Como tú, abuelo! Sí, aquí vamos a ver Ya podemos romper la pared que sigue Pero no nos dio nada Yo esperaba que nos diera un objeto chido al 1000 Y valiendo ¡Eh, mira! Más piezas de Lego, hermano Por si necesitamos al rato ¡Pues eso hago! Estoy chambeando No, no hay nada ¡Ah! ¡Ay, que sonó! Bueno, un golem de Lego Nos dio un golem de Lego, hermano Está guapo, eh Se ve rico ¡Mátalo! ¿Lo matamos? A ver ¡Ah! ¡A la madre! ¡Cuidado, cuidado! Esto es como un tridente Mira, 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 mira ¡Ya! ¡Y vuelve! ¡Acor, me cuenta! ¡Toma! Lo voy a tratar de matar, ¿verdad? ¡Toma! Si eres de Lego Te debe hacer mucho daño esto ¡Desgraciado! ¡Sécate! Oye, yo aguanto muchísimo ¡Cara, perro! Si eres de Lego Te pone durísimo ¡A la madre! ¡No! Dani, la super cagaste, güey No, pues ya se tiene que morir, loco ¡No! ¡Ay, maldita se tiene armadura, hermano! ¡Ay, maldita se tiene armadura, hermano! Pues ni modo, Dani nos dejó sin recompensa ¡Ay! Ya llegó la recompensa ¡No, no, no! ¿Cómo que recompensa, hermano? ¡No, no! ¡Esa madre, qué! ¡No, yo no quiero el diálogo! ¡Vas a ir rápido! ¡Tal menos de alto! ¡Ya llegó la recompensa! ¡Ahora sí! ¡Esto sí! Espada al hacer roja Golpeo un mob para usarlo Espada que después de una hora de la fuerza oscura Al golpear un mob se... ¡Uh! No, nos vamos a corromper ¿Pero por qué siempre hay? ¿Cómo te sientes? A lo mejor hay que usarla con el aldeano, a ver ¡Adiós, Pepe! ¡Dios, Pepe le irá mejor en el bote! Y ahorita explotó... Bueno, sí, se fue ¡Ah, miren, hermano! Ah, para que era tu espada Eso, gracias ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Solo me dio dos espadas, hermano Así que ni modo, Dani ¡Adiós, carnal! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós, Macracio! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós, Macracio! ¡Está maldito! ¿Pero por qué? ¡Es el poder oscuro, Macracio! ¡Ni modo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡No se le puede quitar! ¡La puerta te está corrompiendo, Macracio! ¡A la mente, Macracio! ¡Que alguien me ayude! ¡No se puede! ¡Ni modo! ¡Se intentó, bro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora toma! ¡Yo creo que... ¡Ah, no, no, hermano! ¡No, no, no, no! Bueno, tocó estar maldito durante media hora ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! Oigan, ahora que ya vamos Ya tenemos el poder de separar el pegamento nivel 3 Yo creo que vamos, ¿no? A romper esa puerta ¿Y cuál es la última? ¡Ah, sí, sí! O a lo mejor no ¡Ah, espérate! ¡Vi un crafteo más! ¡Vi un crafteo más! ¡Ve la mesa de crafteo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Yo me acuerdo que recibí Lego Y... ¡Ah, esto! ¡Carro de Lego, güey! Tengo todas las piezas Carro de Lego Parece algo que construiría un niño de dos años O alguno de tus amigos ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Ustedes sí construyeron algo así Ok, a ver, lo tengo Con el ítem ¡A esta manera ya te hicimos caminar aquí a la... Listo, ya Vale, perfecto ¡Ocúpalo! ¡Pah! ¡Ah, a la madre! ¡Se ve rico, güey! ¿Qué es esa cochinada, hermano? ¿Qué hace? Sí, esa lo que construyó Alguno de mis amigos Perfecto O algún niño de dos años El permon Lo que me gusta es la abeja Que está enfrente, hermano ¿Ya viste que hay una abejita? Es la bocina Así, las pichas Como que... A ver ¡Ah, a la madre! ¡Uy, man! Creo que... ¡Oh! Está rico, está rico Me gustó Creo que puedo romper entonces La ciudad con esto, ¿no? Todo lo de Lego ¡Oh! ¡A la madre! ¿Cómo se... Acabo de conseguir 21.000 bloques Separa pegamento a nivel 4 Acabamos de subir de nivel ¡Ahora, a la puta! ¡Ahora, a la puta! ¡Vamos por el jefe! ¡Vamos por el boss! ¡Ábralo, cabrón! ¡Muere, muere! ¡Abrale, abrale, abrale! Ahora va a poder romper Esta de acá entonces, ¿no? Esta de aquí ¡Sí, sí! ¡Toma! A ver, a ver Ah, no puede ¿Cómo que no? Sí, no puede, no rompió Creo que hay que romperlo Con nuestras manos Con la pistola, mira Ahí está, pásale por acá Ok, esta es la zona nivel 3 Creo que podemos abrirla A nivel 4 también, ¿eh? Güey, necesitamos llegar a 100.000 Para romper la última parte De la bóveda, güey Bueno, pues vámonos de regreso, chicos Lo bueno es que con el carro Podemos romper mucho Pero hay que hacerlo cerca de Cerca de nuestro bloquecito favorito Porque me cae bien Ok, chicos No se preocupen por mí Ahí les va ¡Pum! 21.000 Estoy disparando para subir bloques, güey ¡Van champeando! ¡Ale, campeón, tú puedes! ¡Eso hago! ¡Esto es la fábrica! Ustedes vayan rompiendo el bloque también ¡Ah, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Díganme si sale algo en el bloque ¡Ah, no! ¡Ay, ay! Mira este bloque, Pancra Sí, salieron cosas increíbles ¡Sí, están trabajando! ¡No están haciendo nada, güey! ¡Nada, me está haciendo güey! ¡Lo voy a matar si no hacen nada! ¡Ay, no, no, no! ¿No ven que tengo un coche tanque? ¡Estamos rompiendo! ¡Estamos rompiendo! ¡No veo que suba! Ahora sí, ya está subiendo, vale ¡Sigan champeando! ¿Cómo van, chavales? ¡Excelente! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Estamos divirtiendo! ¡No hay nada como trabajar! ¡Increíble! ¿Qué te pasa, Pancra? ¡Vamos, consultor! ¡Estás trabajando, ¿no? Ya voy con mi tanque ¡Te voy a matar, Pancra, Sio! ¡No, los dos champeando! ¡Eh, desgraciados! ¡Me estoy viendo, hermano! ¡Más muy lento! ¡Puedes trabajar mejor! Voy a tirar mi coche Voy a tirar mi coche No me lo vayan a robar Voy a romper mi coche, hermano Lo lamento Pero lo que sí puedo hacer es esto ¡Adiós, coche! ¡Que te vaya bien! ¡No, se va a ir, mira! ¡Ahí está! ¡What the fuck! ¿Qué, what up? ¿Y este güey? No sé, es Ernesto ¡Hola, Ernesto! ¡Ah, qué pedo! ¿Carro de Lego por juguete de dinosaurio? ¿Quieres mi carro? Toma mi carro Dame, dame el dinosaurio Por un carro de Lego va el dinosaurio, hermano Ahí está ¡Tengo un juguete de dinosaurio! ¡Míralo! No sé, a ver Dice ciudad de Lego nave ítem Lego No tenemos ciudad de Lego ¡Oh, la arma Nerf! La arma Nerf nos da diamante No, no Este tipo es importante Hay que cubrirlo ¿O quién quiere sacrificar su pistola de Lego? A lo mejor el diamante está importante No sé, traje con él Hacemos esto Lo metemos acá A verlo Es un diamante normal, hermano Es un diamante, ya ¡No, qué asco! ¿Qué es esto? Es un diamante de Lego Bueno, no está tan mal Déjalo rompo ¡Ahí está! ¡Tengo un diamantito normal! ¿Y para qué sirve? Tu arma, hermano Tu arma se gasta en eso Muchas gracias Vale, de alguna manera tenemos que conseguir una ciudad de Lego No tengo la más mínima idea Pero voy a poner el dinosaurio, güey Dice... Clic derecho para spawnearlo ¡Rar! Literalmente dice ¡Rar! Ahí, ponlo ¡Rar! ¡Eh, desgraciado! ¡Suelta a mi dinosaurio! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Maldita rata! Bueno, ni modo Aquí el mío Mira ¡Rar! No hace nada más que el dinosaurio No ataca ¡Uy! ¡Lanza algo! Creo que lanza como fuego, eh No puede ser posible Pero claro, como es mío Sí me hace caso No como al Dani ¡Ah! ¡Ahí me lo tiró a mí, eh! Es mío, hermano Lo va a dejar aquí estacionado Vale, pórtate bien, Rexy Pues yo creo que seguir rompiendo el bloque, ¿no? A ver si nos da algo Tenemos que conseguir la casa de Lego Que no tengo la más mínima idea de combo, hermano ¿La casa de Lego? ¿Cuál es esa? Sí, para este, carnal Hay que cerrarlo Carnal, para que no te vayas a ningún lado Ernesto Silva A ver, a ver Ahí está ¡Oh! ¡Se me escapó! ¡Maldito! Sí, el desgraciado le sabe Vale, a ver Lo voy a cerrar así ¡No, no lo quiero! ¡Desgraciado! ¡Se quiere escapar todavía, hermano! ¡No! ¡Ese es ingeniero este cabrón! Ahí está, sí, sí Ahí, ahí, ahí Lo tenemos, no, lo tenemos Ahí está, ahí está Atrapado, atrapado Maldito Vale, lo encierro por aquí Lo encierro por ahí Ahí está Ya tienes a dónde ir, carnal Ni modo Déjame escapo ¡Chu! No me dejas escapar, maldito Ahí está Listo, listo Que ahí se quede el güey Que no se vaya ¿Por qué no ha seguido rompiendo, Pancracio? ¿No ves que necesitamos ch... ¡What! ¡Tenemos un ejército! ¡No! ¡Lago Ninjago! ¡Ah, sus manos! ¡El dinosaurio! ¡Rar, rar! ¡Oh! ¡Tome! ¡Listo! ¡Tome, malditos! ¡Nadie nos ataca! ¿Se están muriendo? Creo que sí Veo que están en fuego Pero no mueren ¡Ah, no, sí! Pancracio, conduce a la tú ¡Claramos! Ya, listo Menos mal, hermano O sea que todavía quedan más cosas Hay que seguir chambiando, hermano ¡Ah! ¡Es Herobrine, hermano! ¡Es Herobrine del Ego! ¡No! ¡Se quemó los dinosaurios! No se le ve mucho Pero mírale en los ojos Los tiene blanquitos ¡Ah, está mamado! Se fue Se sintió intenso Me cagué ¿Y Ernesto? ¡No! ¡Ernesto! 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 ¡Ernesto, mira que estás bien! ¡Ay, sí está bien! ¡Ay, mi bebecito! Me voy a cazar con él Vale, siempre tan sonriente Vale, pues hay que seguir rompiendo A ver si sale algo, hermano ¡Eh, eh, eh! Me salió un bloque azul Parecía un bloque de diamante Pero ya no lo tengo, ni modo ¡Ah! Sí, me están saliendo bloques Ese bloque azul no se me guarda Ni modo, a chambear todavía ¡Eh! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Adiós! 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 ¿Qué dice? Robot Samurai Un poderoso robot Samurai ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no Aléjense de mí, aléjense de mí No comien ustedes ¡Vola, bola, 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 bola! Ustedes aquí quédense, ¿vale? Vale, ustedes quédense aquí Ya lo voy a poner acá Malditos que seguro me lo roban Ahí está ¡Oh, rico! ¿Qué es esta madre? ¡A ver, abuela, abuela! ¡Estoy guapísimo! Estoy aprendiendo a usarlo, guata Ah, ¿hago así? No hace nada No, se hace daño, eh No, pues estoy aprendiendo a usarlo ¡Ah! ¿Te moriste, Dani? Ah, lo maté sin querer ¡Ay, dejó un montón de cosas ahí! ¿Qué va? Ah, es que era el cofre Era el cofre que estaba ahí Bueno, me siento poderoso, hermano Ya nadie puede conmigo Le regalo mi dinosaurio Por si alguien lo quiere Yo le chambeo, yo le chambeo Muchas gracias, hermano Te lo agradezco Igual ahí tienes dos dinosaurios, hermano Vale, y para creerse al menos Como debes ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Es una casita de Lego, güey A ver si la rompemos F de Lego Es imposible romper esta minicudad Ahí provee mi pegamento indestructible Necesita la fuerza de un robot mecha Ah, pues el mecha Ah, pues bueno ¡Hola, robot! Están encima Sí, a ver, déjame agarro A ver, vamos a romperla Dime si estoy ahí bien, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está, ya, dale Saltamos ¡Ya! ¡Muere! Bueno, me caí, chavales Y el robot va a morir seguramente Destruimos la ciudad Mira, ahí está Mira, deja la agarro Ahí está, la tengo Ciudad de Lego Bueno, al... Está tamaño promedio, carnal Sí, sí, se la voy a dar a Ernesto A ver, Ernestito, bebecito Me dio una nave ítem Lego, güey ¿Qué es esta madre? Buena, 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 buena ¿Se dan cuenta que todavía nos falta llegar a 100.000 bloques Y llevamos apenas 25.000? Más vale que esta cosa nos ayude, güey ¿Cómo la pongo? Bueno, la estoy tratando de poner ¿Qué? ¿Va a creación? Se pone ¿Cómo se pone esto? Lo estoy tratando de poner Oye, pero aquí hice clic derecho para... Una auténtica obra de la ingeniería galáctica hecha Lego Curiosamente, este es el Lego más caro del mundo Pero no funciona Ah, no, sí, ya funcionó, creo, ¿eh? ¡No, al piso! Perdón, perdón Pero mira, hermano, puedo volar Oye, ¿por qué la barra está subiendo un montón? ¿Qué hice? Algo hice ¿Qué? ¿En qué momento te volviste tan fuerte? Yo tampoco lo sé, carnal Algo hice ¿Puedo disparar? ¿Puedo hacer algo? Creo que solo vuelo Faltan dos dígitos Creo que solo vuelo, hermano Y no puedo bajarme de la nave Uy, rompí el suelo Ahora la puedes destruir Entonces se puede destruir la cosa esa, ¿no? Pero no puedo bajar de la nave, hermano La fábrica Mátenme, dispárenme Dispárenme con la pistola Mato a democracia Pero aquí, náme No, no, yo no lo tengo, mano No, no Pero no hace... Pero no sirve Ok, tenemos un problema Bueno, llegamos a 100.000 Ah... ¡Oh, me diste, me diste! Estoy a dos corazones Ahí está, buenísima Ok, vale La nave la voy a poner solo en caso de que sea necesario porque es peligrosa Y ahora yo creo que a Ernesto le tocó morir Ya no vende más cosas ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡No por mucho! Eso pensé Adiós, Ernesto Vale, ahora sí Ok, agarren su dinosaurio, chicos Y vamos a romper la bóveda Ya tenemos 100.000 Agarre, agarre, agarre Podemos romper el último pegamento Va lento el dinosaurio, ¿no? Bueno, pero no seguro Mejor me bajo Sí, va un poquito lento, hermano Tiene que humbroso Vale, me bajo Dejamos al dinosaurio Ahí está Permisito Permisito ¡Eh, aquí está mi coche! Dejé un coche aquí Lo voy a usar para irme ¿Me subo el coche? Me subo Ah, sí, es cierto, el coche Rompe, rompe Sí, pasa por aquí No, pero no tengo el ítem del coche Y necesitas el ítem para explotar todo Vale, permisito Aquí está la bóveda Y aquí está Permisito Ahí está, la abrimos La abro ¿Aló? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh! Hay algo aquí Un teléfono Encontré un ítem Y ahora estoy encerrado en una jaula ¿Qué? ¿Te he transportado en 10? ¿Cómo que en 10? Espérate, ¿qué dice esto? Un pegamento con mucha fuerza Un pegamento indestructible ¡Eh, nos van a teletransportar, hermano! ¿Qué está pasando? ¿Qué va a estar pasando? No, espérate Todavía soy muy joven para morir ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Esto qué es? Estamos en el Ent Pero arriba dice jefe de Lego Espera, espera, espera Con esto, con esto Ah, gracias, pero igual no sirve No, pero tiene para picar arriba Para explotar Eso, eso Sí, explotarlo No, mi culo Hermano, rompe cuando yo esté lejos Por favor Ya, mírale un hueco ¿Ya abriste? Vale, ahora hay que construir Espérate, espérate Tengo muchos bloques Voy a hacer un puente Ahí está A ver Ahí está Envidioso ¡No me toques! ¡No! ¡Férate, tengo un corazón! Aguanta Les iba a construir ahorita Malditos La verdad es que no Pero ya salí al menos Vale Ah, el jefe de Lego Es la dragona de Lego, hermano Vale, tal vez debería probar El pegamento indestructible, ¿no? A ver, eso destruye la Pegamento con mucha fuerza ¿Qué es esto? A la madre ¿Qué? ¿Le hice daño a la dragona? Ah, creo que es como una torretita Espérate, hay un Enderman Pégale con la espada Ese Enderman, güey Es que yo tengo la espada Pégale con la espada No, le digo pancracio Ahí está Ahí ya se va a morir No te la acerques al Enderman Que va a explotar, palo Ok, creo Creo entonces Que si lo pongo Spawne un pegamento torreta A ver ¡Au! ¿Y la salió a la dragona? ¿O sea que puedo matar a la dragona así? A ver, puros pegamentos Sí, mira, sí Ya se murió Ya se va a morir ¿Murrió? Ah, no Espérate, espérate, espérate Les voy a poner esto Para que se vean épicos ustedes, ¿vale? El Mecha y el dinosaurio Te lo di a ti, Dani Entonces, ahí está El dinosaurio Para que se vean épicos ustedes Vale, dragona Lo lamento Pero vas a morir, preciosa Estás a un tiro de pegamento Toma, ganamos Ahí está, ya se muere Muy fácil A mi miedo Como la madre No sé, no sé, no sé Bueno, somos libres Ahora pongo mi nave Lego Y rompo el portal ¡No! Bueno, espero que Espero que ¿Cómo? No, ¿cómo que? ¡Ay, quedó un pixelito, güey! No manches Ya no puedo salir Porque no puedo morir, chicos Bueno Me acabo de Me acabo de fusionar Con el dinosaurio Espérate, se cae en el vacío Bueno, chicos Si ahora no vieron Comenten la palabra Dinosaurio Los quiero un montón Y parece que ya no tengo opción Yo aquí Derrotamos al jefe de Lego Al menos Besitos Nunca pisen Legos Adiós